muy buenas amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal yo soy gabel si aquí estamos con stop dead stop deep muchas gracias a grid snap games y a roach games por la kit del juego bueno dice que es un juego streameable vamos a ver nosotros lo vamos a hacer aquí en un vídeo si de verdad nos dicen que es streameable quién sabe lo mejor algún día lo streameo vamos a ver en teoría es un juego de plataformas en 3d vamos a ver nueva partida cargando es difícil y es en primera persona así que vamos a ver qué pasa qué hago ya está estoy sangre o qué es eso pintadas qué hago vale hay que estar moviéndose siempre siempre moviéndolos chicos vale hoy me he caído su puta madre bueno por ahí ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Joder, y ahora esto te lo pones en inglés ¿No a pisar? La historia de RC, AM, unlicensed aerial jaywalking, etc. El module de combate urbano ha sido deemed innecesario. Tu examen final será tomado en el campo. Ahora, ¿qué hago? O sea, no hay que estar quieto. Vale. Bueno, vamos a ver. No me deso mucho, pero bueno, vamos a ver. Mi objetivo es pasármelo bien, a ver si lo consigue. Así no hay quien lea. Vale. Vamos allá. Vale. No sé cómo estoy haciendo las cosas, pero vale. No sé, yo le he dado para delante dándole al click y ya está. Vale. 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 No he eliminado a los objetivos, tío, no los he eliminado, tenía que haberlos eliminado. He seguido para adelante por todo el geto, vamos a ver si lo puedo hacer, ¿vale? Tiene que ser cogiendo cajas y tirándosela por lo visto, o así, golpeando, no sé si podré. A ver. Pero sube, vale. Ah, ahora he parado, tío. No puedes parar, tío. Joder. Venga, último intento, ¿vale? Sí, en verdad es que he soltado el... He soltado el botón de avanzar, ¿sabes? Para pegarles, y no puedes. O sea, el botón de adelante siempre tiene... O de adelante, o de los lados, o lo que sea, siempre tiene que estar pulsado. Ahora sí, ¿no? Vámonos. Ahora sí. Mandado, pero bueno, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. No sé por qué pone streameable, no sé si es que... Control, dale, ahora va a pasar por debajo. Coño, tío, he parado, pero porque me ha salido el tutorial, tío. Coño, me he parado porque me he chocado, tío. Bueno, chicos, stop the app, o sea, más bien que si te para la palma, ¿vale? Bueno, juego curioso, ¿vale? Distinto, pero bueno, si os mola, pues lo tenéis, ¿vale? Chicos, saluditos de Gabel. Muchas gracias a GreenNastGabe y a RoadGame por la que hay del juego. Nos vemos en el siguiente videíto. Chao, cuídense.